Continuamos y bueno, es un honor tener aquí en esta sala literaria y de artes, no, artes plásticas del Centro Cultural Negromante de San Miguel de Allende a Ana García Bergua, una de las escritoras mexicanas actuales de mayor importancia, aunque ella es muy modesta y me pregunta si, si soy o no soy, yo digo que sí. Gracias, qué bueno. Gracias por estar aquí, por venir a platicar unos minutos con nosotros. ¿Cómo te sientes en San Miguel de Allende en este rarísimo festival de literatura en esta ciudad chiquita donde hay de repente más norteamericanos que mexicanos entre el público, Ana? Sí, pues muy contenta, me está gustando mucho el ambiente y el festival y San Miguel es precioso. Hay un gran respeto de este público por la literatura en diferentes lenguas, no solamente en inglés, también en la mexicana, ¿lo sientes, lo aprecias así? ¿Has encontrado gente que conoce tus novelas, tus cuentas? Bueno, ahora en el taller recientemente pues sí fue la grata sorpresa encontrarme que algunos de los talleristas sí, sí me conocían, pues está bonito, ¿no? ¿De qué les hablaste? Pues de, pues de cómo escribo yo, ¿no? De mis técnicas personales, mis, pues las cosas que yo hago, que luego en los talleres pues solemos dar como los elementos teóricos, pero luego uno dice, no es cierto, yo no hago eso, o sea, ¿para qué les estoy mintiendo si enseñándoles la regla de multiplicar? Cada escritor tiene su propia manera de matar las cucarachas. Exactamente, entonces pues dije, bueno, pues les voy a contar lo que yo hago, ¿no? Corro el riesgo de que escriban cosas como las mías y digan, qué mal, yo no quería hacer eso, pero bueno, es lo que uno puede darles, ¿no? ¿Y tú cómo te conviertes en escritora? Platícame esa parte de la historia. ¿Cómo me convertí en escritora? Pues yo era escenógrafo de teatro, muchos años me dediqué a eso y al cine y a estar atrás de las cámaras con la polverita para la nariz de la gente. Así que hay algunos aquí que tienen esperanzas. Algunos tienen esperanzas. No, lo que pasó es que yo escribía, pero toda mi familia está formada por escritores y yo quería hacer algo diferente, pero al final me di cuenta de que lo que yo quería transmitir, los universos que yo quería proyectar, pues eran muy personales, no para el trabajo de equipo. Y pues estaba escribiendo una novela y ahí empezó. ¿Pero te diste cuenta de esos universos personales? Porque luego uno tiene que ir al psicoanalista para que los trae adentro, ¿no? Sí, me di cuenta de que ahí estaban pues escribiendo un poco así de closet, ¿no? Un poco para mí y pues un día me di cuenta que había escrito una novela y no sabía bien qué hacer con eso y pues se la di a fulano, a mengano y así empezamos. ¿Y fue un éxito? ¿Cuál fue esa novela? Pues no fue un éxito así como se usa ahora, como son ahora un éxito, pero tuve una buena editorial que me lo publicara y eso pues cierta resonancia. ¿Tú te vas a acordar de que creo que era Juan Rulfo el que decía que si en este país encontrabas a un lector te lo llevaras a vivir contigo? Pues sí, porque somos muchos, ¿no? Eso sí. Somos muchos escritores y a veces dice uno, pues tienes un lector en la Ciudad de México, uno en Monterrey, uno en Coahuila, así, ¿no? Y un gringo que te estudia en alguna universidad. ¿Y qué es el que te va a hacer trascender un día en una enciclopedia literatura? Algún día en una enciclopedia te van a poner. Pero no fue tu caso porque luego seguiste escribiendo. Sí, he tenido suerte. Y eres una escritora con lectores en México, ¿no? Sí, bueno. Y yo creo que en otras partes. Yo creo que también gracias a la columna, ¿no? De la jornada, pues sí. ¿No será más bien al revés? ¿Por tus lectores llegaste a la jornada? Sí, probablemente. Pues son todo eso como que se teje, ¿no? Pero viajando por el país siempre es muy bonito encontrar a alguien que me dice, yo la leo los domingos. Entonces, pues se siente bonito. Sí, 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 es grato. Y te comprometen, ¿no? Sí, además. La próxima vez que agarras la computadora dices, ah, tengo un lecto. Ya ese señor no me va a leer con su desayuno. Debo tener cuidado. ¿Cómo ves al país en este momento? ¿Cómo está para el tema? O sea, la cultura siempre sufre las crisis, ¿no? Sí. Y bueno, pues editar libros cuesta, ahora son caros. Nadie se queja porque los libros suban de precio como por la gasolina. Pero impacta mucho a esto que decimos de un país con pocos lectores, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues te acuerdas tanto que se luchó por el precio único con la esperanza de que eso acabara los monopolios y surgieran las nuevas librerías pequeñas de barrios y pues no pasó nada, ¿no? Y tampoco políticas públicas que, como hubo alguna vez en este país, yo recuerdo con Reyes Heroles o antes mucho antes con Vasconcelos, pero parece que se nos olvida ahora. Que acerquen la cultura a la gente, ¿no? En las zonas más difíciles. Yo he estado en Tamaulipas yendo a dar taller, así en Matamoros, que es una ciudad desierta que todo el mundo ya se fue del terror, ¿no? Los que pudieron irse a Estados Unidos. ¿Y alguien va a un taller de literatura en esos lugares? ¿Alguien va? Eso es esperanzador. Van a un taller de literatura ahí en el Museo de Arte Moderno. La directora es muy activa, es una persona muy sensible. Y ahí es donde yo digo, híjole, pues habría que hacer más cosas de estas, muchas. Justo en esas zonas donde los jóvenes no tienen, pues tienen pocas opciones y tienen una opción muy llamativa de ser sicario. Cuando no los obligan, ¿no? O sea, también hay que luchar por la otra, por la parte de la civilización frente a la barbarie. Hay que luchar por salvar a la gente, por mostrarle que hay otras dimensiones, otros lugares donde puede tener una vida rica y satisfactoria y buena. Yo creo que sí. No nos queda de otra, es como nuestra obligación. ¿Y la Ciudad de México, donde hay otras muchas tentaciones? No es Tamaulipas, pero también de repente hay cosas que te hacen abandonar el sentarse con un buen libro. Pues sí, pues sí, ya últimas fechas ya llegó todo eso, ¿no? Ya llegaron las noticias de cada día una víctima aquí, otra allá. Pues sí, pero esa ciudad pues nos apasiona, a mí me apasiona. Yo no la quiero abandonar, así que... ¿Y es un centro también de cultura importante para todos? Sí, siempre lo ha sido, ¿no? Como el centro importante. Ahora, por suerte, en algunos estados ya empieza a haber más actividad. En Guadalajara, pues desde luego. La Feria del Libro. La Feria del Libro. Que tú eres una presencia que no falta ahí a la Feria del Libro. Gracias. El Festival de Cine, en fin. Y en Michoacán, pues había cosas, en Veracruz, en fin, poco a poco. ¿Esto qué haces? Viajar por el país de repente, visitar lugares como estos que te impactan mucho. ¿También te influye en tu literatura o tratas de separar las cosas? No, yo creo que sí, de alguna manera. No es para ponerse a escribir novelas del narco. Si no eres de ahí, no conoces. A mí la verdad es que eso se me hace muy falso, ¿no? Pero sí, no sé, mal que viene ese retrato, pues aparece en algún lado de lo que uno escribe, desde luego, ¿no? Por lo menos el impacto que provoca en ti. Sí, a mí me ha enriquecido mucho. Yo lo agradezco mucho poder, pues ir donde sea que uno lo invite, ¿no? Y te llamen porque ir así nomás, ¿no? Pero sí, ir a la, pues sobre todo a las ciudades fronterizas, a Ciudad Juárez, a Tijuana, eso. A últimas fechas me, hasta me gusta ya agarrar una perversión ahí. Sí, pero me gusta como esta cosa fronteriza, ¿no? Bueno, hay toda una literatura sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí. Los tijuanenses son muy activos en eso. Es muy interesante y es un ambiente padre. Y padre es gente. Pero es Federico Campbell, ¿no? Que hablaba mucho de eso. Sí, sí, cómo no. ¿Vas a hacer una lectura mañana aquí en el festival de tus textos? El domingo. El domingo. Ajá, a las doce y media. ¿Qué vas a leer? Pues es lo que estoy pensando. Todavía no decides. Ajá, estoy pensando que voy a leer. ¿Algo nuevo? A lo mejor no. Pensé leer algo nuevo o un fragmento de las novelas que están ahí porque luego te dicen y eso que leyó, ¿dónde lo consigo? Y no está ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues. Bueno, estos gentes yo creo que se conectan a Amazon y bajan cualquier cosa. Y ya, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, Ana, ¿y qué estás escribiendo? Ah, pues ahora, bueno, va a salir una novela muy pronto, en marzo, en la Fil de Minería. El 4 de marzo, en la tarde, presentamos la novela, se llama Fuego 20, de Ediciones Era. ¿Puedes platicarnos algo? ¿En qué momento ocurre? Pues habla, es un fausto situado en los 70s, 80s, nada más que es una faustina. No se llama Faustina, pero es una mujer. Y habla también de la época del incendio de la cineteca, que a mí me tocó, yo trabajaba ahí. ¿Cuándo trabajabas en estas cuestiones de cine? Sí. ¿En los 80s? En los 80s. Y, bueno, fue una experiencia que a mí me marcó mucho y siempre tenía planeado en algún momento hablar de eso. ¿El cine también es importante en esta novela? Sí, también, lateralmente, pero sí. Bueno, la vamos a esperar, para estar atentos, ya no falta mucho. No, ya casi. Oye, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Tenemos unos minutos aquí en esta transmisión en vivo por internet de la revista de La Una, que estamos desde San Miguel Allende. Ana García Vergo es escritora mexicana. Ya nos contó un poco también de su trayectoria, viniendo no de escuelas de literatura, sino de otro tipo de vinculación con la cultura, como es el cine y el teatro. Déjeme ir a una pausa para continuar en un momento.